Las enfermedades mentales son muy frecuentes entre la población. A pesar de esto, los afectados son contemplados por muchos como personas hostiles, inadaptadas y por ello observados desde la distancia y el temor por el resto de la sociedad. El doctor Moreno nos aclara su visión al respecto como experto en la materia. El miedo al desconocimiento, el propio miedo al descontrol que cada uno tiene, el no entender determinadas conductas, genera una serie de fantasías y de temores que hacen que se relacione determinada peligrosidad con los enfermos mentales. Esta es una injusta fama avalada por los profesionales que aseguran que violencia y enfermedad mental no van de la mano. La mayoría de las conductas violentas, conductas delictivas, conductas peligrosas, no están relacionadas con personas que padecen una enfermedad mental grave. Existen varios tipos de enfermedades mentales que se manifiestan en trastornos físicos o de ánimo. Todas ellas hacen padecer de un profundo dolor al afectado. El doctor Moreno las desglosa en varios grupos. El más común, las patologías de escasa gravedad. Podemos hablar de una frecuencia enorme en torno a un 25 o un 30% de la población que padece problemas de naturaleza psíquica y, por tanto, susceptible de tratamientos psiquiátricos. En otros grupos se engloban enfermedades psicóticas, cuyo modelo principal es la esquizofrenia, trastornos de personalidad, drogodependencias o las relacionadas con los trastornos del estado de ánimo como son las depresiones. La depresión es muy frecuente en nuestro mundo desarrollado, en el mundo occidental, una frecuencia que podemos establecer próxima al 10% de la población, que es mucho, el 10% de la población general. El modo de vida es un factor predominante que influye en el incremento de afectados por la depresión. Del mismo modo, el mayor control sanitario de la población permite que sea más fácil ser diagnosticada.